Vamos a los 20 niños de una clase, la cantidad de procesadores que hay en su hogar Muchos aparatos tienen procesadores, teles, móviles, ordenadores, lavadoras, neveras, tablets, coches Los niños y niñas responden lo siguiente, 6, 9, calcula la media Bueno, hemos puesto ya en la tabla que tenemos que realizar la variable que queremos estudiar que es el número de procesadores y ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta La frecuencia absoluta es el número de niños que tienen 4 procesadores Pues hay 2 4, entonces ponemos aquí un 2 5 hay 1 y 2, 2 5 6 hay 1 y 2 también 7 hay 1, 2, 3 8 hay 1, 2, 3 y 4 9 hay 1, 2, 3, 4 y 5 Y 10 es hay 1 y 2 La suma de todos estos números nos tiene que dar 20 Efectivamente, porque hay 20 niños A este número también se le llama N mayúscula Para luego, para las fórmulas viene bien Entonces, la media es el número de procesadores que tiene cada niño Tengo que calcular cuántos procesadores hay en total Y dividirlo entre el número de niños Para eso voy a hacer una columna Que es XI Por NI Que me va a ayudar a calcular el número de procesadores que hay XI por NI sería 4 por 2 8 5 por 2 10 6 por 2 12 7 por 3 21 8 por 4 32 9 por 5 45 Y 10 por 2 20 Entonces, la suma de todos los procesadores es 148 Entonces, la media La voy a poner aquí Se representa con X Con un palito arriba Es Voy a poner la fórmula Es Este símbolo que significa sumatorio De todos los productos XI Por NI Partido El sumatorio De las NI Es decir, sería 148 La suma de esta columna El número de procesadores en total Partido El número de niños y niñas A los que he preguntado 148 Entre 20 Es La media 7,4 Media 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 Se llama sumatorio Sumatorio es la suma de todas las filas Al final es La suma De esta columna Partido la suma De esta columna Y eso me da el número de procesadores Que tiene cada niño o niña En su caso Pues suma Pues suma Tele Un ordenador por lo menos Dos o tres móviles Son cuatro procesadores Una tablet Son cinco Más el coche Seis Más la tele Siete Más algún otro aparato Electrónico La play Por ejemplo ¿Y ahora por qué está ahí 148 Partido 20 Menos 7,4? No, no Igual a 7,4 ¿Eh? ¿Eso cómo es? Dividiendo Porque en la fórmula Varianza Para calcular la varianza Hay que hacer esta columna Xi al cuadrado Por Ni Xi al cuadrado por Ni Para calcularlo Se puede coger y hacer Esta columna Que tiene Xi por esta Que tiene Xi también Entonces me quedaría Xi al cuadrado por Ni Me resulta más fácil Que elevar un número al cuadrado 4 por 8 32 5 por 10 50 6 por 12 72 7 por 21 147 8 por 32 256 9 por 45 45 por 9 405 Y 10 por 20 200 La suma de esta columna es 32 más 50 Más 72 Más 147 Más 256 Más 405 Más 200 1162 Y ahora Atención A la fórmula De la varianza La varianza Se representa Como Sigma Al cuadrado Y es Y es El sumatorio De esta columna Que acabamos de hacer Xi al cuadrado Por Ni Partido El sumatorio De las Ni Menos La media Al cuadrado En este Caso Sería 1162 Partido 20 Menos 7,4 Al cuadrado Y da 3,34 Entonces La desviación Típica Que es otra Variable Es la raíz De la varianza Raíz De 3,34 Es 1,83 Aproximadamente ¿Qué significado Tiene la desviación Típica? Desviación Quiere decir Una variación Con respecto A una cantidad Y típica Es lo que más Ocurre Entonces La desviación Típica Es una medida De Cuán está Distribuida La población Con respecto A la media Por ejemplo Imagínate Que tengo Una clase Que tiene Un niño Que mide 1,50 Otro Que mide 1,90 Otro Que mide 1,70 Otro Que mide 1,80 Y otro Que mide 1,60 La media Es 1,70 ¿Vale? Y ahora imagina Que tengo otra clase Donde uno mide 1,72 Otro mide 1,68 Otro mide 1,70 Otro mide 1,74 Y otro Y otro mide 1,66 ¿Qué clase Tiene una desviación Típica mayor? Los dos Tienen de media 1,70 Pero Esta Tiene una desviación Mucho mayor ¿Por qué? Porque las medidas Están más repartidas Alrededor de la media Hay gente Muy alta Muy alta Y muy baja Muy baja Mientras que aquí Todo Está muy cerca Este está Dos centímetros Este está Dos Este está Cuatro Este está Cuatro También Mientras que aquí Hay una distancia De veinte De veinte De diez De diez Esta Tiene una desviación Típica Mucho mayor Está mucho más repartida Entonces Si aquí La desviación Típica Me da 1,83 Que es Aproximadamente Dos Puedo establecer Que la mayoría La mayoría Digo la mayoría No todos Pero la mayoría Van a estar Entre La media Menos La desviación Típica Y la media Más La desviación Típica Por si Preguntan Algo de Interpretar La desviación Típica 7,4 Menos 1,83 Es 5,57 Y 7,4 Más 1,83 Es 9,23 Esto me está diciendo Que la mayoría De las personas Tienen entre 5 Y 9 Procesadores Que tampoco es Entre 6 Y 9 Es lógico Porque La mayoría Tienen 2 Pero entre El 7 Y el 9 Tienen más Tienen 3,4 Y 5 Sumando Y restando La desviación Típica A la media Puedo obtener Un intervalo En el que Están la mayoría De las medidas Yo he sumado Y he restado La desviación Típica A la media Y me da Este intervalo Que es Un poquito Más De 5 Un poquito Más De 9 Eso quiere decir Que la mayoría De los niños Y niñas Tienen entre 6 Y 9 Procesadores En casa ¿Por qué? Porque cada La mayoría Son 2 Salvo aquí Que se aprieta más Hay más Que tienen 9 y 8 ¿Vale? No, pero eso Sería la media Pero no me interesa Saca este intervalo Nomás Para saber Cual tiene Más probabilidad De salir Pues El resto De valores Son Hay muy pocos Niños Que tienen valores Que no están ahí La moda La moda Es lo más fácil De todo ¿Qué es la moda? La moda Es Valor De x y Con mayor Ni El que más Se repite El que más Se repite Es 9 La moda Es tener 9 Procesadores En casa ¿Mmm? La moda Es tener 9 Esto es un Paquete Yo calculo Media varianza De visión típica Primero Y luego Las otras dos medidas Que son La moda Y la mediana ¿Mmm? Entonces La moda Es 9 Y ahora Vamos a calcular La mediana De las dos maneras Primero Vamos a calcularla Por la cuenta De la vieja Esto lo voy a borrar Porque No hace falta Ya lo hemos calculado Ahora vamos a calcular La mediana ¿Qué es la mediana? Valor Valor De xy Valor De xy Que deja por debajo Al 50% Restante Deja por debajo Al 50% De la población ¿Qué número Es mayor El 5 Pues la moda Es 9 ¿Qué está de moda? ¿Qué es lo que tiene más la gente? 9 procesadores Pues la moda Es 9 El que más se repite El 9 Porque aparece 5 veces En la tabla Y ahora vamos A por la mediana Y ahora vamos a por la mediana La mediana La mediana es El valor de xy Que deja por debajo Al 50% De la población Vamos a hacerlo primero Ya he dicho Por la cuenta De la vieja Por la cuenta De la vieja Es así Se ponen todos los números Ordenado Del más pequeño Al más grande Es decir Aquí habría Dos veces el cuatro Pues pondría Cuatro Cuatro Dos veces el cinco 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 Dos veces el seis 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 Tres veces el siete 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 Cuatro veces el ocho Uno Dos Tres Y cuatro Cinco veces el nueve Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Y dos veces el diez Diez Y diez Y ahora tengo que buscar El valor que está en medio ¿Qué valor está en medio? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez En medio Aquí no cae ningún número Si fueran Un número impar De niños y niñas Si me daría un número ¿Qué se hace cuando no caen un número? Pues se hace La media De los números Que están alrededor Procesador Es decir Aquí sería La mediana Ocho Más ocho Partido dos Un poco absurdo hacerlo Pero Por si las moscas Ocho Más ocho Ocho Más ocho Dieciséis Entre dos Ocho La mediana es ocho Es decir La mitad de los niños Hay diez niños Que tienen Ocho Por debajo De ocho Procesadores Y la otra mitad De los niños Tienen ocho O más La mitad de los niños Tienen ocho Menos Y la mitad de los niños Tienen ocho O más La mitad de los niños Tienen ocho Menos Y la mitad de los niños Tienen ocho O más La mediana Es el número Que divide la distribución En dos partes iguales Gráfico de barras Si son un número grande de números Se hace n partido 2 Pero lo vamos a hacer con porcentaje Así que no No hay problema Vamos a hacer otro problema ahora Pero antes vamos a hacer la gráfica de barras La gráfica de barras no tiene ningún secreto Se hace una línea Se colocan los valores 4 5 6 7 8 9 Y 10 Y se coloca aquí el valor de 2, 4 y 5 Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 Estos son valores discretos Luego vamos a ver una tabla con valores continuos 4, 2 Sería una barrita así 5, 2 Una barrita así 6, 2 7, 3 8, 4 9, 5 9, 5 Y 10, 2 Más o menos Más o menos Quedaría una cosa así 7, 2 8, 5 8, 6 10, 3 8, 6 9, 10 9, 10 16 20 20 20